hola hola que tal gente bonita como están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón por esta ocasión vamos a contar unos ricos mangos aquí con toda la familia como pueden ver pues ahí ya están llegando la familia allá están y aquellos árboles de mango son cuatro árboles que son viejísimos pues han estado aquí desde hace muchísimo tiempo mi abuelito pues nos platica que cuando él desde que él recuerda pues los mangos desde que recuerda los mangos ya estaban de ese tamaño ahí están amigos ya prácticamente son los últimos cortes ya que pues desde que empieza a madurar en la fruta pues madura relativamente rápido este es el tercer corte que hacemos posiblemente sea este y uno más y ya se termina el corte de esta rica fruta de temporada como pueden ver pues ahí ya llegó toda la familia venimos a la familia y pues espero que este vídeo les gusta amigos les traiga bonitos recuerdos nos encontramos aquí en la en la mexica baja guajaqueña y vamos a disfrutar de esta rica fruta de temporada como pueden ver ahí ya está la familia ya ya están bajando están bajando toda la herramienta que es el chicola que le llamamos pues es el la herramienta con la que bajamos los mangos obviamente también nos vamos a subir hasta arriba ya que como están altísimos los árboles tenemos que subir tenemos que trepar y vamos a bajar los mangos con el chicola también recuerdan amigos hay que darle me gusta al vídeo compartirlo en sus redes sociales y sobre todo los invito a que entren al canal se suscriban y activen la campanita de notificaciones vean vean amigos Bueno, me cojo y me siento y me tengo atrás ¿Esta es pero lo que no te pasa? No... Pero me vas a hacer el fin de minuto para... ...y me va a hacer el fin de minuto... ...y me va a hacer el fin de minuto... No, si no... No quería ir... ¡Ah! No quería ir... Si no me respondiera... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ven por acá mi vida, aquí está un punto amarillo A ver si lo puedo contar ¿También es esta dulce mamita? A ver cómetelo ¿Está bueno mamá? ¡Qué rico! Saluda a los chicas y chicas Dile que vamos a comer mangos Mándale un besito a tus seguidores Mándale un besito Adiós Adiós Sigue comiendo tu mango dulce Más o menos pesado Sí, ya los van echando de galleta Ya los bajan con la grieta Se va bajando con la grieta Más o menos pesado Oye que trae su camisa para reticenar No se distingue No 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 Ponte una de las estas. Ponte una de las negras. 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 que será, pero muchísimo todo amontonado, como que ahí ya me ha agarrado cuestión de la normalidad que sube, come y ahí mismo va a ser de la baña, ya cortaste mucho, no mi amor, aquí tiene, aquí está nada más de las ramas bajitas, si, imagínate que pero, Monse, Monse, el que están los, los estos, en los montoncitos y el que está tirado ahí ahorita, pero está muy pesado, lleven ese ese, esos no los eches en el costal, este, ya, no, esos en el hallate, los verdes que traigan el hallate, no? no, todos esos, aunque estén verdes y estén, este, maduros, échalos en el costal, porque son los que se cayeron de arriba y los montoncitos son los que bajaron con el, con el chicole, y, y, ¿Eso si quieres echarlo en ese? Y ahorita no le llevamos ¿Quién está aquí? El chicole El chicole Si se lo pueden pasar Abajo del ayate están otros El chicole El chicole El chicole El chicole Creo que están buenos Si El chicole El chicole El chicole El chicole El chicole ¿Ya la traen contigo, primazo? ¿No te doy miedo? Sí ¿No les contamos estos, verdad? No, nomás así los echan ¿Ya se va a bajar tío? Ya se va a bajar tío ¿Ya me llevo a la yarta entonces? Sí Vamos a la recta Si quieres, pásame ese ayate para dárselo a Pablo y retoja el cero. Ahí está una bolsa, mira, para el bueno o no. No sé cuál es el quebrado, póntalo así como me lo puse yo, terciado, como si fuéramos a piscar, ándale, eso, como todo un señor de campo, si, 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 si Mi amor, los de aquella bolsa Los vacías en tu hallate Porque son quebrados Los de la bolsita verde ¿Te picaste? ¿Te picaste? ¿Te picaste? ¿Te picaste? ¿Te picaste? ¿Te picaste? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!